¡Hola! Mi nombre es Padín y soy diseñador gráfico. A lo largo de mi carrera me he especializado en infografía, la representación visual y ordenada de información y datos. Reducir realidades complejas a formas sencillas es clave para crear infografías, seleccionando lo que es relevante para lo que queremos contar y descartando o atenuando lo que no. Los mapas infográficos son resultado de este proceso de síntesis. Nos permiten comunicar información con ilustraciones y gráficos para hacerla más asequible e impactante. Para crear mis infografías necesito del rigor y precisión del diseño y al mismo tiempo de la libertad para dibujar o ilustrar. Adobe Illustrator es el puente perfecto entre el diseño y la ilustración. Nos permite trabajar ambos aspectos en un único entorno. Este Domestika Basics de Adobe Illustrator para infografía está formado por siete cursos. Con ellos aprenderemos a utilizar el software y crear espectaculares mapas llenos de información redobada. En el primer curso generaremos un documento nuevo, crearemos mesas de trabajo e inspeccionaremos herramientas y paneles creando nuestra primera hoja en blanco. En el segundo curso crearemos formas geométricas básicas. Verás cómo se mueven y combinan libremente para crear otras formas complejas o tramas. Finalmente prepararás un boceto de tu pieza, un mapa infográfico. En el tercer curso aprenderás a dibujar formas geométricas elementales y crearás una retícula base con guías, importaremos imágenes de referencia y usaremos máscaras y capas. Crearemos colores y los ordenaremos con libros de color mientras generamos la base de nuestra infografía. En el cuarto curso aprenderás a dibujar con pincel, a borrar y cortar, a utilizar trazos complejos y a usar las tramas para definir accidentes del terreno. Trabajaremos con distintos pinceles y descubriremos una librería secreta. Finalmente utilizaremos tramas de motivo añadiendo detalle a nuestro mapa infográfico. En el quinto curso crearemos una capa ilustrada en nuestra infografía. Definiremos una cuadrícula que nos servirá de guía para construir diseños complejos a partir de elementos sencillos. También distorsionaremos formas y utilizaremos símbolos para ahorrar trabajo. En el sexto curso veremos cómo sacarle partido a las herramientas de edición de texto de Illustrator. Escogeremos tipografías para darle carácter a nuestras creaciones y trabajaremos al detalle las características de líneas y párrafos. En el séptimo curso prepararemos un documento para impresión, exportaremos imágenes bitmap para compartir en redes sociales y lo convertiremos en PDF, el formato más común para compartir artes finales. Para realizar este curso, solo te hará falta un ordenador con Adobe Illustrator instalado. Descubre los secretos de Illustrator mientras creas tu propio mapa infográfico.